La tranquilidad y positiva, ustedes han visto que el equipo ha jugado, hay fútbol, hay juventud, hay equipo. ¿Lo económico fue bueno o malo? Hoy día, claro, no ha sido bueno, hay que ser ciertos. Obviamente, yo creo que en ese sentido debe un poco reflexionar la afición guaracina. Y si no hay apoyo, obviamente, nosotros vamos a continuar, vamos a continuar, pero si no hay apoyo, pues un poco eso resiente en el sentido de que también el jugador no se siente respaldado. Bueno, acá nos gustó en el año pasado, cuando en los primeros partidos se dieron del campeonato, por ejemplo, con Ayacucho y con Ciudadanos, hubo buena taquilla, hubo una buena cantidad de espectadores. Pero poco a poco se fueron, quién sabe, poniéndose indiferentes, pero esa indiferencia hay que dejarlo atrás. Yo pido y doy un mensaje que esa indiferencia hay que dejarlo atrás, porque con este equipo creo que se merece este equipo, se merece el respaldo de la afición guaracina. El domingo con la U, la invitación al público. Ah, sí, obviamente, invitamos nuevamente, tenemos fe, yo sé que el público va a responder y esperamos que sea un lleno para poder tener un éxito deportivo también, y un éxito también, por supuesto, económico, eso no hay que esconderlo, para poder seguir para adelante, ustedes saben que hay que apoyar al equipo, el equipo son chicos que se esfuerzan bastante, mucho, mucho se esfuerzan y ellos tienen que estar, como se llama, al tanto con su medicina, con su alimentación, con su alojamiento, con todo. Para eso sirve, como se llama, la taquilla.